El grupo también considera que esta comparecencia llega más tarde de lo deseable, ya bastante después de un año de la creación de la Sareb, una entidad que formalmente será privada, pero en la que hay más de 50.000 millones de euros de dinero público y después de que haya comparecido previamente en algún Parlamento autonómico. Nosotros habríamos deseado que su primera comparecencia fuese aquí, dado que los fondos son del Estado y que hubiese sido más temprana. En cualquier caso, agradecemos esta posibilidad de analizar y debatir sobre este segundo pilar del rescate bancario, que es la creación de la Sareb, que de cara a la opinión pública ha quedado más ignorado que lo que ha sido la recapitalización de las entidades financieras, pero que, a nuestro modo de ver, tiene una gran importancia, porque, insisto, son más de 50.000 millones de euros los que respaldan con dinero público esta sociedad, más allá de su apariencia formalmente privada. Aparte de noticias coyunturales o detalles en los que luego entraré, hay dos temas de fondo, dos problemas estructurales, si queremos llamarlo así, que a mi grupo le preocupan respecto a la Sareb. Lo primero es su propia naturaleza de banco malo. Un banco malo, esencialmente, consiste, como todo el mundo sabe a estas alturas, en que las entidades financieras con problemas nacionalizadas cogen sus peores activos, los más dañados, y los transfieren a una sociedad pública. Es cierto que con un descuento, pero son los peores activos del balance. Y, además, se transfieren sin que se sepa muy bien lo que se está transfiriendo. Ha sido, posteriormente, en este proceso de due diligence que usted nos ha explicado, cuando se ha tenido una idea más clara de lo que allí había. Bien, con estas bases de partida, en que se transfieren los peores activos, sin saber muy bien lo que hay, aunque tengan un descuento, lo que cabe esperar, el riesgo, es que eso acabe suponiendo unas pérdidas importantes para el contribuyente. Es cierto que de manera aplazada en el tiempo, a lo largo de 15 años, pero, si uno compra lo peor y no sabe muy bien exactamente lo que es, es difícil que ese riesgo no se materialice, aunque vaya aflorando de forma diferida. En este sentido, puede ser una forma de ganar tiempo, pero nos preocupa el coste final que esto pueda tener para el contribuyente. Y, en este ejercicio 2013, hemos tenido una primera muestra. La Sareb ha tenido unas pérdidas de 261 millones de euros que quintuplican lo que estaba previsto en el plan de negocios revisado. Nos preocupa, insisto, que este coste para el contribuyente se vaya sumando al otro coste que ya se está produciendo por la vía de la recapitalización y los 43.000 millones que Eurostalla da por perdidos por esa vía. El segundo problema de fondo, el segundo problema estructural que nos preocupa, es cómo se ha diseñado en concreto este Banco Malo, porque el balance es de unos 55.000 millones de euros y los recursos que están detrás de ese balance son casi todos públicos, son en un 95% públicos. Hay 50.000 millones de euros de deuda avalada por el Estado y el 45% del pequeño capital, algo más de 2.000 millones de euros, unos 52.000 millones de euros de los 55 son públicos. Una pequeña parte en forma de capital, el 45%, otra inmensa parte en forma de deuda avalada por el Estado. Los recursos privados, aunque supongan el 55% de ese pequeño capital, no llegan a los 3.000 millones de euros. Entendemos que la finalidad de este diseño es que esa deuda no compute como pública, pero esa ventaja lleva a parejadas importantes inconvenientes y el primero más evidente es que, siendo los recursos públicos, el control está en manos privadas. Los accionistas privados, que han puesto una pequeña parte de los recursos, tienen el control de esa sociedad. Y no son cualquier accionista privado, son bancos no nacionalizados, es decir, son competidores directos con la Sareb en la medida que ellos tienen sus propias carteras de activos inmobiliarios y también las desean vender. Hay un conflicto clarísimo de intereses. Usted no puede decir que ese conflicto se está intentando gestionar, pero, por mucho que se intente gestionar o minimice, ahí está. Los dueños de esta sociedad, esencialmente pública, por el origen de los recursos, son competidores directos suyos, que tienen sus propias carteras inmobiliarias que vender y que preferirán venderla antes. Por otro lado, las personas que han elegido estas entidades financieras para estar en el Consejo de la Sareb son personas muy directamente vinculadas a la actividad de los bancos de origen, algo que parece contradecir lo que disponía el artículo 21 del Real Decreto de Creación de la Sareb, que prohibía esas vinculaciones tan estrechas entre los consejeros de la Sareb y las entidades de origen. Insisto, usted nos ha explicado cómo eso se está intentando minimizar, pero el conflicto de fondo es grave. Una entidad formalmente privada, pero realmente pública, cuyos dueños son, con pocos recursos, competidores directos suyos. Y esas son nuestras dos preocupaciones de fondo, la propia filosofía del banco malo y el coste que puede suponer para el contribuyente, y cómo se ha diseñado en concreto este banco malo en el caso español. Luego hay otra serie de preocupaciones más específicas, más concretas, en las que querría hacer más que nada de intermediario de la sociedad respecto a usted. Hay toda una serie de polémicas que han ido surgiendo en los medios de comunicación desde que la Sareb ha nacido. Y creemos que merecen una respuesta. Siempre la merecerían, porque son inquietudes sociales, pero más en una entidad con tantos miles de millones de dinero público detrás. Así que me voy a limitar a recordar y citar estas polémicas como intermediario, insisto, para darle la oportunidad, si lo estima conveniente, de explicarlas en la medida de la posible. La primera polémica que surgió tras la creación de la sociedad fue el sueldo que se pagaba a sus dirigentes. Existe un tope de medio millón de euros anuales, que no es el de un banco nacionalizado, sino el de un banco con ayuda pública. Y, por las informaciones que han aparecido, parece que buena parte de los sueldos de los altos dirigentes, se ha acercado a ese límite máximo de medio millón de euros. Y esto ha generado cierta polémica social, porque, insisto, aunque es una sociedad formalmente privada, esencialmente es pública por el origen de sus recursos. Esto es así. Son sueldos razonables. Son sueldos que están en una gama excesivamente alta, teniendo en cuenta el tipo de sociedad de que estamos hablando. Una segunda polémica, que también recogieron los medios de comunicación, fue el coste de la propia sede de la Saret. Veían paradójico que una sociedad con tantos miles de inmuebles tuviese que alquilar un inmueble en una zona de las más caras de Madrid para situar allí su sede. No había alguna alternativa para haber utilizado el propio stock de inmuebles. Era preciso ese alquiler y en una zona tan costosa. Esta polémica también se desató en su momento en los medios de comunicación. En tercer lugar, como han señalado otros portavoces, la oleada de ceses y dimisiones que ha habido en las sociedades de su creación y que da cierta sensación de inestabilidad o tal vez de conflictos internos. Dos consejeros independientes, el director de activos financieros, incluso el número dos de la institución, el director general. ¿Esa sensación desde fuera de conflicto interno, de inestabilidad, es adecuada? ¿O cuál sería la explicación de estos ceses y dimisiones tan relevantes? Un cuarto asunto que también ha generado polémica tiene que ver con las subcontrataciones externas, la externalización de actividades tan numerosas. En el año 2013, más de 300, he querido entenderle a usted que casi más bien en el orden de los 400, contratos externos a consultoras, a auditoras, a bufetes de abogados, con el coste que esto también conlleva. En quinto lugar, un tema que puede parecer que no es el más relevante, pero que a nosotros nos preocupa también, que son las quejas que ha habido en comunidades de vecinos en las que hay inmuebles de la Sarep respecto al impago de cuotas de la comunidad o de las derramas correspondientes o el retraso en informar del cambio de titularidad cuando un inmueble pasa a propiedad de la Sarep y los consiguientes inconvenientes que esto provoca para esas comunidades de vecinos. Y, en último lugar, aunque usted ha presumido de la transparencia de la institución, la percepción pública es más bien la contraria de falta de transparencia. Insisto, esta es su primera comparecencia en el Congreso. Su sociedad es formalmente privada, pero el 95% de los recursos tiene un origen público. Y creo que es mi deber, como diputado, hacer de intermediario entre estas inquietudes sociales y usted para darle la oportunidad de responderlas en la medida que considere conveniente. que es muy importante. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.